Ahora continuaremos con el turno de Alberto y Estefano. ¿Listos chicos? 3, 2, 1, ¡Combate! Gracias a... a Jorjet, que pronto va a estar también en 88.3 narrando partidos de ajedrez. 88.3, tu radio, lenta. Vamos a sacar un poco de ventaja. Muy rápido también este... Lo que pasa es que Jorjet narra el bófano. Oye, bastante rápido, bueno, para introducir las varitas, el señor Alberto Guerra. Estefano empezó a colocarle los pernos y prefiere esperar un poco más. La técnica de Alberto es colocar toda la vara, luego empezar a empernarla. ¿En qué? Empernarla, te escuché otra cosa. Muy bien, sigue la competencia entre Estefano Toso y Alberto. Se perdió el apellido a la hora de entrar al combate. Sí. Alberto Copi le dicen acá. Gracias Zumba, primer chiste bueno en dos años. A ver, con los muleucitos de Alberto también, pues, tienen la misma mano que Alejandra Baigorre. Creo que van al mismo pedicurista. Manicurista. 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 Manancurí. Muy parejo hasta el momento. Vamos a ver qué pasa con Estefano. Muy concentrado también Estefano. El carácter de Estefano a veces le juega en contra, ¿no? Cuando se molesta, le sale, pues, la furia. La furia Toso. Vamos a ver, ya con la última varilla. Muy rápido con la barra, ¿sá? Sí, sí, sí. Para empernar. Vemos que Estefano trata de alcanzar. Se demora ahí, ¿ves? Uy, se le cae el perno. Lo sostiene rápidamente, ¿no? Se le escapa ni una. Estefano recién va adelante. Penúltima barra. ¿Y ahora? Muy rápido, ¿sá? A ti se termina. Ya había Alberto para continuar. No, no. Uy, no sé si se le ha permitido. Ahora, ¿no se tiene que empernar hasta el final? Es mi pregunta, jefe, para ver si pueden evaluarlo en la cúpula. Vamos a comenzar con un poco. ¿Cómo sabés si puede ser el final? No, no, el perno, mire, ese último perno no lo... No lo terminó de... Ahora, si se han dicho que está permitido... ¿De empernar, señor? De empernar, pues, he dicho. ¿Por qué está permitido? Ese definitivamente... No le dio, pero ni cuarto de vuelta a ese pernito, ¿no? Claro, porque si no, ¿para qué le pone el perno? No, solamente debió haber introducido... Hasta el perno, hasta el perno. Haría que preguntarle al señor Roberto Larrea. Que le subo presente. Muy bien, ¿y qué dijo? ¿Que está permitido? A ver, señor Larrea. Dale, con una repetición, ¿no podría ayudar? ¿Dónde está el señor Roberto Larrea, por favor? Por favor, no pueda aclarar la situación. Mientras tanto, sigue compitiendo Estefano Toso contra Alberto Capi. Vamos a ver. Ahora sí. Nada está dicho, chicos, hasta el final, compitiendo Comienza la competencia, pero ya los veo bastante agotados, calzados Yo con un saquito, ¿no? Me doy que hago mi saco eterno y ya me calcé Bueno, pero, Estefano tiró el saco y no cayó donde debería Agotado, agotadísimo también, Estefano se queda atrás Alberto saca ventaja Ahora se va por la torrecita Vamos, ahí está Los cubos muy concentrados, sus compañeros Muy capaces en el cubo Estefano todavía va por el último saco Me estoy siguiendo de cerca Me indica el señor Roberto Larrea Que antes de terminar la competencia Llamó a los dos capitanes para que vean las barras Y quedaron que ambos habían tenido errores Por lo tanto, no se iba a considerar esa parte de la competencia como una falta Entonces transcurre de manera correcta De manera correcta hasta el momento La prueba hasta el momento que inicia la bandera en primer lugar Entonces será ganador de esta competencia El anterior fue para Macarena, señor Muy bien, gracias, jefe Bueno, después de media hora, vemos el resultado Hay que analizar, pues, señor Muy bien Hay que analizar Hablando analizar es... Clara la ventaja de Alberto Muy cansado Uy, este panentoso podría alcanzarlo No creo Uno sabe, Pepe Uno nunca, uno nunca sabe Uno nunca sabe ¿Quién es Pepe? Pepe Pepe Es el... Es el hermano de Cheche Es el hermano de Cheche Simplemente Alberto Simplemente Alberto Alberto Copil Muy bien Parece novela eso ya Ahí está y Stefano termina la competencia Hizo la banderita Y ya está Extremo de combate Muy bien Adelante, estudios Gracias, mi querida George Por mantenerte en silencio Muchas gracias Gracias, Jordi Por apoyarnos En las afueras De los estudios Y si los amigos Te buscan Jordi, esto va para ti Si los amigos te buscan Para la pichanga Y luego las amigas Te llaman Y luego las amigas